Hola que tal gente de YouTube, yo soy DiablocaGalaxia y va a lo... Y bueno, le mando un saludo a Evi y síganlos en su cuenta de Twitter y Facebook. Eso es arrobaeviroc y evymx en Face. Denle like, saludos a todo el grupo, a Memo Crush, a John, a Julián y a Josué. También mando saludos a Lizania, a Karwa Esterica, a Freik Hernández y a todos mis fans de DiablocaGalaxia. Laxia. El video de hoy va a tratar sobre el desamor. Sí, el desamor. Yo estoy pasando por una etapa de desamor. Esto es realmente lamentable. Porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Y por amor no quiero más vida que su vida. Yo paso seguido por eso. Primero fue la pelirroja que se parecía desde Verónica. A la de las Verónicas. ¿Qué les pareció mi parodia de Camilo Sesto? Muy bien. Bravo, bravo. La cámara está muy alta. Y bueno, el desamor pues es una tragedia para mí. Porque yo no me merezco esto. No me merezco estas injusticias de la vida. Pero hasta me causa pesadillas esto de esta etapa que estoy pasando. Este amor no correspondido. Lloro por dentro. No sé si lloro por mí o por ese amor. Y sí, este... Pues no puedo hacer nada. Y esto no es divertido, nena. Yo te quiero realmente... Pero... Teño... Yo te quiero decir que te amo. Te amo mucho. Me dejé realmente solo. Y bueno, el desamor... Yo sé que muchas personas pasan por eso. Pero yo lo paso de una manera muy... Muy realmente... Caótica. Porque... Porque... Nadie comprendió... Esto... Ni yo... Lo comprendí. Creo que estoy en mi etapa de decadencia. Y... No hay nada que hacer. Soy un loser. Y bueno... Bye. Bye. No, este no es el fin del video. Eh... No, sí es el fin del video. Bye. Bye. Bye.